Haz lo que te dé la gana. Eres libre de hacerlo. ¿Qué vestir? ¿Qué escuchar? ¿A dónde ir? ¿Qué amar? ¿Qué odiar? ¿O por qué luchar? ¿Actúas por ti mismo o prefieres que alguien lo haga por ti? ¿Eres consciente de tus actos y responsable del efecto que tengan? Vivir libre y responsablemente no es para todos. Es para quienes no se dejan llevar ni aceptan lo que hace la mayoría. Aquellos que no culpan a nadie, ni al universo, ni a su educación, ni a su pasado. Aquellos que eligen lo más valioso de cada momento, con miras al futuro de esa elección. Sí, haz lo que te dé la gana. Pero hazlo responsablemente. Hazlo pensando en las consecuencias y en la validez de cada uno de tus actos. Elige la responsabilidad. Siempre.